¿Qué tal? Bienvenidos a Horizonte Latinoamericano. Todo lo que usted quiera saber de ciencia, arte, tecnología, educación, deporte y mucho más, lo tenemos aquí para usted. Comenzamos. Luis, en el siglo XX la literatura latinoamericana nos permitió conocer la realidad indígena de cada país. Así es, y sabías que José María Arguedas fue un brillante exponente de esta corriente, conozcamos un poco más de él. Vamos a la nota. José María Arguedas fue uno de los más notables escritores peruanos, actividad que compartió con las de funcionario público y maestro. Su obra, de perfil indigenista, se inspira en sus conocimientos científicos sobre la etnología y folclor popular, dando siempre una visión realista y digna del hombre andino. De entre sus novelas destaca Todas las Sangres, obra de gran solidez narrativa que muestra toda la variedad de tipos humanos que conforman Perú. Arguedas sufrió una serie de trastornos psiquiátricos a lo largo de su vida, que agudizándose al final, lo llevaron al suicidio y falleció el 2 de diciembre de 1969. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, inició actividades académicas y culturales en Madrid, España, con la apertura del Centro de Estudios Mexicanos, CEM. Su sede ocupa un anexo al edificio central del Instituto Cervantes, donde atenderá estudiantes e investigadores de la comunidad universitaria y al público en general interesado en la máxima casa de estudios. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, insta a Europa a compartir con el resto del mundo experiencias en la agricultura familiar, tema al que el organismo dedica este año. La agricultura familiar desarrolla técnicas que apoyan su sostenibilidad y que podrían servir como modelo en pro del medio ambiente, señaló el director general de la FAO, José Graciano de Silva. Los invitamos a que escuchen Radio Ilse, que se transmite por su página de internet. ¿Eres ambientalista? Entonces la siguiente nota te va a interesar, porque se trata del proyecto de forestación más grande de los últimos años en Guatemala. Guatemala diseña un proyecto agroforestal para ser desarrollado durante dos décadas y cuyo objetivo será captar 1.8 millones de toneladas de carbono para ayudar a la mitigación de los efectos del cambio climático en el planeta. Durante 20 años, diversas organizaciones ambientalistas cultivarán 3 millones de árboles de diferentes especies, sobre todo aquellas con un alto potencial de fijación de carbono y las que desempeñan un papel esencial para la biodiversidad. El programa se denomina Agroforestaría y Restauración de Bosques para la Conectividad Ecológica, la Reducción de la Pobreza y la Conservación de la Biodiversidad en Cerro San Gil. El Cerro San Gil es una de las 170 hectáreas protegidas que tiene Guatemala y en sus bosques húmedos se encuentra el 50% de aves que habitan en el territorio de este país centroamericano. Si eres fanático de las fusiones musicales, seguro sabrás de Eitor Villalobos, un compositor brasileño que fusionó la música folclórica de su país con la música clásica europea. ¡Gracias! ¡Gracias! Argentina podría tener enciernes al nuevo Lionel Messi del fútbol. Se trata de un niño mapuche de 8 años que ya está en la mira de los grandes clubes europeos como el fútbol, Club Barcelona y el Real Madrid. Claudio Gabriel Ñacufi juega en el equipo Martín Guémez de la localidad Bariloche y ha sorprendido a propios extraños por su gran habilidad con el balón. Finalizamos Horizonte Latinoamericano. Pero los invitamos a que nos sigan por las redes sociales que aparecen en pantalla y escríbanos al correo horizontelatinoamericano arroba ilse.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. El equipo de producción de este programa y sus servidores los invitamos a una emisión más de Horizonte Latinoamericano. ¡Gracias!